Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está emitiendo desde Fodland, bueno desde la academia de Fodland Se llamaba así la ciudad, creo, o no, el continente Un nuevo episodio de Fire Emblem Three House En primer lugar, muchas gracias a todos los que disteis like Muchas gracias a todos por el apoyo que le ha habido a la serie Bueno, a los primeros pasos que se ha convertido en serie Pero que no decaigan los likes, que no decaigan Y bueno, en el episodio anterior, pues mira, nos presentaron a nuestro personaje Que yo no sé cómo lleva la capa, lleva una capa pero no la lleva, o sea ¿Qué coño? Se me acaba de dar cuenta de que es como una túnica pero no es túnica Bueno, voy a hablar con esta gente al principio Coño, por el momento pensé que era yo, saluda a todo el mundo Eh, vale Pues sí Ok, gracias Igual no sé, igual La idea de dejarme, de dejarme de profesor por salar a Navidad, no sé yo, pero bueno Eh, sí Vale Deberías también mirar un vistazo a la Academia y acostumbrar con tu nuevo hogar Esa es tu primera tarea aquí en el monasterio, por favor, déjame saber si lo aceptas Una vez que te haya terminado, ven y hablé conmigo Vale ¿Puedo pedirle un favor de ti? Deberías aprovechar ahora para charlar con todos los estudiantes que puedas Y ver el carácter que tiene cada uno Quizás esta sea tu única oportunidad antes de unirte a un equipo docente El arzobispa sugiere que hables con los tres delegados de clase para informarme Sobre los estudiantes de cada casa Estarán en la sala de recepciones y en los aledaños de la Academia de Oficiales Primer nivel de monasterio Ah, me da... vale Peticiones Ciertos habitantes del monasterio querrán hacerte peticiones y ofrecerte encargos de diversa índole ¿Los identificarás por el icono? Que sí, que vale Seleccionar opciones, peticiones Vale Vale, ya está Ah, que puedo esprintar Bueno, esprintar Ya más esprintar, ya más es acelerar el ritmo del movimiento y ya está El minimapa Ah, vale, digo la imagen, gracias En la parte superior de la derecha, verás el minimapa, vale Vale Oye, no es un poco grande la casa De Hogwarts Ahí, esta gente es un estudiante Pero esta señora Sala de recepciones Esta es nuestra amiga Hola Eldelgard anda por aquí Eldelgard es que es un hechiste de elfos Ah, en final no decidí a nadie Alemanen Venga Ah, vale Son... ya me dais la... Ay, esto me gusta La gracia de Fire Emblem, una de las gracias que me gustaba Es que iban apareciendo los personajes por la cara O sea, que estabas en medio del combate Y aparecía uno y aparecía otro Y vas disfrutándolos conforme haciendo según qué cosas Esto no mola A ver, Hubert Cuéntame cosas de Hubert Está acá en arquería... En magia Perdón Da mal rollo Tiene pinta de ser malo Vale, pero... Ah, es un noble Los nobles son arqueros y magos Perdina Otro noble Ah, pero este destaca en todo Y no sacan nada Encantado de conocerse así ¿Linhard? Él es remarcadamente inteligente Pero él solo desea aplicarse a él mismo a tareas que particularmente interesan a él Y nada más Él también es contento de... Bueno... Napa Si hubiera algún ético de trabajo o sentido de que hablar de él Supongo que él sería destinado a ser un oficial del Empire Vale, oye un tema Eh, ¿qué ha pasado? A ver, en los Fire Emblem siempre ha habido tres... 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 Una regla de tres Una ley de tres Es decir Las lanzas eran favorables a las... A las... A las hachas Y las hachas eran favorables a las espadas Y las espadas favorables... Era un triángulo, ¿vale? Era piedra, papel o tijera Pero con lanza, hacha y espadas Parece ser que aquí la han cambiado Porque han puesto... Ahora ponen... Flaquean hachas sin golpes cuerpo a cuerpo Es decir A esta contra monstruos y bárbaros No las puedo... No la puedo poner O a este Vale Plebeyo Bueno, por lo menos ahí ya... Hay otra cosa que no sea noble, ¿vale? ¿Te has usado alguna petición, tú? Que sí, que sí Que esto lo hemos leído Ah, ¿no? Ah, vale, que era parte del encargo ¿Este niño? Hombre, las armaduras molan Pero bueno, el Fire Emblem O sea, el tema de las armaduras ya me molaba desde el... Desde... ¿Cómo se llama esto? Esto es Hogwarts, tío No jodas Es que esto es Hogwarts Academia de Oficiales Ahí está el... Dimitri, creo que se llamaba Ah, no Cloud Juega un gatete Míralo Game 1 No puedo acariciarlo Una mierda de juego Hay muchos gatetes Ah, pues no Pensaba que... Ves, Dimitri está por aquí Pero... Ah, aquí Cloud Ah, que todavía no he elegido Pensaba que había elegido previamente ¿Has conocido a los chicos de la casa de Golden Deer House yet? ¿Quieres saber más sobre a alguien? Venga, vamos a ver Eh... A Cloud ya lo conozco Lorenz Noble Todos son nobles, no me jodas No me gusta que me presente a los personajes así No me acaba de gustar No, no... Pero tío, pillate en la camisa más grande, por favor No puede respirar Vale Y Dimitri ¿Por qué hay tanto gato aquí? Porque hay tanto gato aquí No puedo quedarme con los... Con todos y ya está Sí, a ver Vamos a ver Eh... Deut Deuri Deue Deu Tiene muchas flaquezas, eh Félix Me parto la boca Le parto la boca A ver, siguiente Ash Ash Es el hijo adoptivo de Lord Lonato de Castle Gaspar Pero escucho que fue nacido un comodero Él tiene una personalidad extremadamente hermosa Pues no sé quién es coger, eh Es que los tres... O sea, todos los personajes me gustan Pero coño Es una forma un poco rara de... Me aprecio tu esfuerzo Ah, le mando una espada de hierro Perfecto Debes ir pensando en qué clase te gustaría dirigir Si hay más alumnos en los que deshacerla Acércate y hablar Vale Perfecto Supongo que ya podría hablar con Rhea Vamos a volver a la audiencia Ya he tenido que hablar Ahora... Ahora elegir No me gusta el filtro que ponen arriba y abajo No hay necesidad Vuelvo a Sur Charmander o Pica... O Squirtle Y eso que van a ser los otros entrenadores Ya, pues no habla con ninguno Ah, pues sí Es Pokémon esto ¿Cuál debería elegir? Ah, me ponen la... Ah, mira Está guay que me digan esto Con su modo que no es que se rigen por ideales caballerescos Muchos de ellos son nobles La mayoría usan magia Vale Me acabas de quitar ya con... Con la de... La mayoría usan magia Me la acabas de dedicar Porque la magia a mí... Uff O sea Creo que ese es más equilibrado, ¿no? No arqueros Hostia No me gusta ninguno, ¿eh? Porque no me gusta solo el caballero No me gusta solo... O sea No sé A ver, yo me acuerdo que los magos tenían más variedad de hacha... De armas Porque metían... O sea, tenían fuego, hielo... O sea Típicos hechizos Pero luego tenían sacro y todo eso Es que no sé También son muy asnov No me acaba de gustarnos Venga Amarillo Venga Que tardan en decidirme, ¿eh? Tu corazón ha hecho su decisión, entonces Lo que me pongo es que guiéis a estas mentes abiertas Con virtud, cuidado y sinceridad Ya te digo a ti que no ¿Cuántos sois? ¿Cuántos hermanos son los peliverdes? ¿Quién importa? Me han puesto ahora el amarillo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Igual el caballo... Estoy pensando que igual Deban a llegar cogí a Dimitri ¿Qué? ¿Estás realmente nuestra nueva habitación, profesor? ¿Es verdad? No eres lo que pensé Oh, desculpe No quería decir eso como suena Estaba segura que te hubieras Enseñar las noches No te digas No te digas Puedo cambiar la opción No importa No, no, a mí me llaman de tú, ¿eh? A mí me lo vas a decir A mí me lo vas a decir Uy, que pronto me voy a poner en blanco Un señor caballo, sencilla Que era un gran 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 granza Él fue recomendado por Aluis Uno de los capitanes Uno de los capitanes Como si va a decir En cuanto a la habilidad Vio con mis ojos Lo que más Mas lo más Aquí es el cariño De la mejora El caballero Capitán de los capitanes 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 No hay ninguna manera De la manera A niña de los capitanes No es simple No es posible ¿El capitan? ¿Quién estás hablando? Capitán Geralt, por supuesto, el más notable capitán de los Knights de Cerros y el mercenario de Pérez. No importa lo que piensas de él. Capitán Geralt merece nada pero respeto. Bueno, después de trabajar como mercenario junto a una figura de padre como él, tengo grandes esperanzas para nuestro profesor. Solo porque alguien es especial, no significa que sus hijos son especiales también, Lysithia. Assumir que un niño será excepcional, solo porque su linea es una mala idea. ¿No te acuerdas, Marianne? Esta duerme mucho. Está toda la noche, eh. Una batalla. No puedo esperar a ver qué táticas has aprendido del Capitán. Una batalla? ¿No deberíamos tener una partida de bienvenida o algo primero? Voy a obtener la carne. ¡Qué sabroso! Yo propongo una buena conversación sobre el té, en vez de. Estoy más que dispuesto a procurar unas luces de alta calidad. David, no puedes conseguir conocer a alguien sobre el té. No hay comida involucrada, no es una partida. No hay comida involucrada, no hay comida involucrada. No es un poco más, no hay comida involucrada. No, no, no hay comida involucrada. Perdón por la acción, Lysithia. Como puedes ver, el Barrio de la Goliadero es un grupo de robos. No nos estamos especialmente unidos. Te encuentras a los gobiernos y los comunes de aquí. Los que se dedicaron a sus estudios y con los escuelas. Pero, hey, eso hace que tu vida más animada, ¿verdad? Yo es que al final he decidido Vamos a ver, es como Pokémon GO Yo en Pokémon GO soy instinto, creo Soy de Team Instinto, soy de Team Zapdos Así que he dicho, pues mira, ya que estoy Igual, ya toma por saco De todos modos, no dejaré de probar Las otras vertientes, porque quiero averiguar Si dependiendo de la ruta que coja Tendrá una historia u otra Es como con el Fire Emblem Fates Que tenía dos, una cosa no me gustó nada Que me lo vendieran por separado y luego me vendieran La otra opción que era la mejor historia De todas Que todavía lo tengo pendiente, pillármelo Ya puedes ir a nuevos lugares del monasterio La iglesia de Seiros te ha Ha ganado mil Monedas, gracias, para financiar las actividades De este mes ¿Y esto? De este dispositivo que he diseñado Para determinar si el poder de una crest Reside dentro de ti No va a hurtar un poco Adiós ¿No sabes sobre crests? Bueno, permítame decirte todo Absolutamente todo De todo ¿Es tu calendario claro? Pues no mucho la verdad ¿Decidiré clase aquí o qué? Vale Vale A mi mi personaje parece un villano Tengo que decir que el personaje así Como está diseñado Me recuerda más a un villano que a otra cosa Pero bueno ¿Y crees que yo tengo uno de esos? Yo me suspecto tanto Sí Pero no sabemos por supuesto Si me miraré en el tema Como dije Las crests son pasadas por el sangre Pero Solo porque alguien trae una crest No significa que sus descendientes Lo también Solo un poco de descendencia De una línea de crest Vamos Es que es un gen recesivo Me recuerda a Goofy hablando No sé por qué ¿Puedes comprobar si tengo uno? Yo no sé Igual Si tengo algo gratis Es lo que me llevo Aparato es la primera vez que veo Ah bueno no ¿Qué es esto? Me vas a preguntar No sé por qué ¿Es posible que una crest Un rediscovedor Un rediscovedor Ha sido detectada? Para pensar Hay todavía crests Que incluso yo No sé por qué ¿Puedo pelear ya? No sé por qué O quizás ¿Qué en el mundo? Oh Señor Señor está bien Señor Bueno Y esto A ver ¿Qué es esto? Calendario ¿Cuál es el día de hoy en el que Los eventos y misiones Se van a tener lugar Ese mes Cuidado Atención A tu Schedule Para que puedas Prener lo que Quieres hacer Cada mes Y cuándo ¿Qué? El maestro Organiza diversos eventos Y actividades Bueno Solo se me lo ha explicado Ella Cada semana Dispondrás De un día libre En el que podrás Elegir una actividad De la lista Al principio La única Disponible Será Explorar Selecciona un calendario Con los botones de dirección Para consultar Las actividades programadas De las fechas Que elijas Primer día libre Exploración Vamos a probar Así que esta es mi habitación Ay Perdón Nivel de docente E Ahora sí Dis ¿Tú quieres algo? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú también Tienes un lugar Aquí? ¿Tú? 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 Ni hablar Si entrenas y yo me dejo ganar, pues sí, igual ahí sí Dios anda por aquí, tío, Dimitri anda por aquí, vale De momento todos van de tranquis No, tranquilo, tío Te has ganado la admiración de mi señor ¿Qué? Gracias por tu servicio a su hermana Tengo una solicitud Hay cierto plato que me gustaría preparar, pero necesito un ingrediente especial Iba a plantar unas semillas de invernadero por si quieres ayudar Debo entregarle las semillas a Dew A la encargada del invernadero Para que me pueda explicar cómo cultivarlas y más adelante cosechar sus frutos Vale Obtiro semillas de Dew, vale Dew A la Esta es la misión principal A ver, como era para... Esto era A ver, dicen De eso nada De eso nada, rica ¿Y las exclamaciones qué significan? Hola, gatete ¿Qué? Ah, vale Dormitorios No se ven guapos O sea, las cosas como son Pero no siento que sea un Fire Emblem Ah, vale Estas son misiones que me... Que te comes y ya está Vale, vale, vale Ya saliendo de esto Lo que no sé si las perderé O qué coño pasará Pero bueno, quiero... Quiero ver qué pasa ahora Ya Uy, qué pasa ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Ese tío es malo Pilladlo A ver, exclaciones Este episodio va a ser un poco más lento Porque esto es todo... Esto explica de todo cómo va a funcionar el juego El tutorial te lo traga así Ya está Vale El talón de anuncios y las peticiones Sí, me he fijado He hecho que va a aceptar una petición de un granullón Puntos de actividad ¿Qué dices? Algunas actividades del monasterio consumen puntos de actividad Si los agotas todos no será posible llevar a cabo más actividades Pero podrás seguir esperando todo el rato que te apetezca Uh, esto es un rollo... Vale, y si quieres dejar de esperar Vale, pulsa L Vale Uh, es un rollo... ¿Dictorizing, no? El tema de contrarreloj Bueno, no es contrarreloj Es gestión Puedes mejorar tu nivel de docente si participas en ciertas actividades Tener relaciones con los alumnos Y lees libros de un monasterio Me da que suba tu nivel Dispondrás de más puntos de actividad Vale ¿Esto es todo? Pues en vista de que no me quieren decir nada más ¿Qué pasa? Puedo con cualquiera, sí, bueno Tiene misiones... No, quiero ir al... Quiero hacer primero esta misión A ver si se puede hacer o no Igual este vídeo no sé... No sé cómo voy a editarlo Porque no me apetece... O sea... En mi opinión no se ve divertida la presentación de los personajes Porque no es presentación Si lo dicen Este tío es hijo de este Y tiene tal Este es plebeyo porque pal Esto tal No me gusta eso Así que probablemente lo haya cortado y ya está Así que no sé cuánto lleva de vídeo No puedo saltar No puedo saltar A ver Y esto es la cocina La cantina Aquí es donde está la señora Para que me enseñe Cómo funciona esto, ¿no? ¿Hay sangre? Ah, no Son las sombras Hostia, las sombras están Un poco Un poco en la mierda, ¿no? A ver, jefa de cocina Todavía no está disponible ¿En serio? Me cago en mi vida Voy a hablar con el caprichoso Mira, como te la saltes Mira, no te molestes en venir Te suspendo y punto A la mierda Qué desagradable soy Bueno, hay Dorothea Hilda Y Mercedes Lady Rea Es bastante hermosa Y tengo que admitir He even checked out Profesor Manuela Once o twice ¿Sabes, profesor? Creo que voy a gustarlo En la academia Hay hermosas Como lo que puedo ver Cuidado, mujeriego Cuando no me queda más remedio Que comer En la cantina Invita a una chica guapa Me entero de cuál es Su manduka Favorita Y se la compro Así los dos quedamos contentos ¿Verdad que es genial Mi método? Silver me ha aconsejado Que invita a comer E insiste En que me fije Bien En los platos Que gustan A cada cual La jefa de cocina Poder facilitarme Información Madre mía ¿Esto es caso Para un profesor? Ah no Mira esa Vale Jardinería Invernadero Y estanque Este sitio Es No sé Me choca un poco El concepto que tengo De Fire Emblem Las cosas como son A ver Encargada Solo tengo Una hora Así que Es que no sé Si realmente Si hago esto Horticultura En el invernadero Podéis cultivar Y cosechar Diversas plantas Y siembra sus semillas Por ejemplo Flores Que sean regalos apreciados Algunos personajes Podrían incluso Decorar sus aposentos Con ellas Si le regalas El número suficiente Usa la opción De entregar semillas Para que la Encargada Las plante La compatibilidad Entre semillas Que elijas Influye en la calidad Del producto Mientras que el número De semillas Determina el tamaño De la cosecha Una vez que Plantar las semillas Usa la opción De cultivar Para decidir Que tratamiento Recibirán las plantas A cambio de un pago La encargada Del invernadero Cuidará de la cosecha Para que sea abundante Cuantos más fondos Dediques a su cuidado Mejores serán Resultados Podrán recoger la cosecha Una semana después Vale Pues entrego Las semillas Vale Ya está Vamos a cultivar Recibir con poder mágico Vale Uy Perdón No lo he leído Tiene más semillas Vale No se me ha agotado No Pues voy a hacer más Voy a entregar más semillas Ah no puedo entregar Más semillas Va Ah mira Este es nuevo Este es del De los caballeros Parece muy versado En este asunto Me gusta que a pesar De que he elegido Ser profesor de uno El resto El resto No desaparece Tiene cara de tía Todo se ha dicho Ahora me voy sentando Un sueño Hay que caerle bien Hay que ir enrollado Pero como no vengáis A estudiar Os pego Que aquí no hay Aquí no hay normas Aquí Aquí las normas Las pongo yo Que pronto Que pronto Y me van a echar De aquí ¿Vas a entrar conmigo? Ok Peter anda por aquí Salve Hola Tendré que pagar el DLC ¿No? Es una lástima Está súper motivada Se le nota muy Perpetición Para los pastos De cierta Ceremonia Relativa a la santa No pienso decir Su nombre Se requiere Un pescado inusual Me traéis Un sabroso Ejemplar Maestro No tenéis más Que hablar con el encargado Del estanque Flame quiere pescado Para celebrar El día de la santa Como Dios manda Debería Llevarle el cebo Que la propia Flame Flame me ha proporcionado El encargado del estanque Y pedir que me enseñe A pescar Esto es mucho Son tareas cotidianas Que bueno Tendremos que aprender Para pescar Elige un cebo Y espera que aparezca La silueta del pez Que quieres capturar Cuando pique Pulsa el botón A Para tirar de la caña Si esperas demasiado El pez Se escapará con el cebo Cuando Oh Que clásico Por favor Eso es del Ay Como mola Una tonta Esa es la barrita Cuando el pez Pique el anzuelo O tires de la caña Aparecerá en la pantalla Un círculo Cuyo tamaño Se reduce Rápidamente Pulsa el botón A Justo cuando Se superponga Con el anillo morado Para reducir La barra de vida Del pez Cuando se agote Lo tendrás pescado Ten en cuenta Que si lo haces mal El sal se irá deteriorando En caso de que se rompa Su resistencia se agote El pez escapará La resistencia de señal Se incrementa Bueno tú déjame el tutorial Y ya está Cada excelente Que obtenga Se me va a incrementar El indicador de combo Contra más Supongo que contra más combo Más Jodido Si encuentre el pez Vale Me encanta La supermúsica De tensión Que ni pescando Sea de la monza Vale Carasius Pescado Vale He subido A nivel de docente Voy a entregar la misión A ver Hola Gracias Seguro que a Santa Zilean Es que es Zilean Zilean Bueno Le parecerá Le placerá Este delicioso pescado Si queréis volver a pescar Hablad con el encargado del estanque Vale Me encanta que Hago un pescado Yo espero Me veré Ajá Espero aprender De tú también Esta que es Minion o que Hola A ver Perdón ¿A quién coño invito yo ahora? Ya tengo más encargos que hacer ¿No? Ahora me parece que sí puedo A ver Menujen las piernas Que no te cabe la camisa Cabrón Cómprate una de tu talla Desgraciado Invita a alguien a comer En la cantina A ver Hola Eh Uy aquí brilla algo Cristal arcano Material refinado Ah Gracias Quiero quitar el Ahí A ver A ver Hilda Tú no te escapas Ven aquí Invita a alguien Ah pues no sirve Como yo pensaba A lo mejor esta Pero es que yo A ver Pero tía Es que a ver Si te enteras Que yo En este caso Igual te doy Tres vueltas Porque es mi padre Y me ha entrenado Él Detalles Sin importancia ¿Sabes? Igual Igual te tengo que bajar Los putos humos A ver Eh Mirad la carta Pues vale Gente a la que le gusta Ah vale Noble Vale Pues Ah que puede comer Con dos Anda Pues si Es todo misma Y con eso Agato mi turno Vale Pero porque se sonroja La gente Que ha pasado Que tiene afrodisia Con la comida El grado de apoyo Entre los tres Personajes sube Los dos personajes Invitados Están muy Más motivados Ah Esto es muy raro Tienes puntos De actividad Para esperar Has subido La asignación Que percibes Es por las actividades Por norma general Lo aconsejable Es dejar de explorar Cuando se agote Los puntos de actividad Para hacerlo Pulsa el botón Mientras Vale Ya veo que no te cortes Un pelo Me impresiona a ver Lo rápido que has aprendido De mi Bien hecho Profe La próxima vez Me toca Vale Ah que la petición Era eso Yo buscando Como un gilipollas Vale Pues ya está A descansar Uff Que calor Que agetreo Ese cumpleaños De Ferdinand Eso no era un toro Una película De un toro Algo así Quiere gastar Dos Venga va Espera Era de mi Era de mi clase No era de mi clase Verdad Me habéis timado Uy una misión Pues en fin chicos Lo vamos viajando por aquí Tras Hacer este Esta misión Básicamente Este episodio Ha sido tutorial Para ver como Bueno primero elegir Con que casa me iba Al final elegido Hufflepuff Instinto Y para ver como funciona El tema De las diferentes Actividades Que hay en la zona Cosa que me gusta Está bien Me gusta Lo compro Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad vuestros likes Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo De nuevo Muchas gracias Por apoyar esta serie Ale Hasta luego Hasta luego